Hola mi gente linda alrededor del mundo y aquí me estoy quitando mi abrigo porque está un poquitico frío pero estoy vestida hoy de Halloween, ya estoy lista para la escuela pero antes de entrar, porque ya ustedes saben que yo grabo donde sea y como sea siempre con mucho respeto y quiero decirles que hoy vamos a tener la fiesta, el party de Halloween y después les enseño más tarde en comunidad una foto de como me vestí, miren que ando con este traje hermosísimo, vamos a ponerlo por aquí, miren que lindo, no me dio tiempo grabarle en la casa y yo dije les voy a grabar este pedacito aquí y también les dejo unos corticos de algo que les grabé para que se rían un poquito, que hice la receta de unos bacalaitos, pero si no eran bacalaitos eran hechos de tuna, pero ya ustedes saben que yo no borro nada y son cosas que pasan en la vida de verdad verdadita, pues aquí estoy ya lista para mi trabajo y ya lista también para terminarle este video que será editado un poquito más tarde, así que la receta de lo que le puse no es de bacalaitos son porque los bacalaitos son hechos de bacalao y lo que hice fueron unas frituritas de tuna que la pueden sustituir por pollo o cualquier carnecita que ustedes quieran, quedaron deliciosas así que espero que pasen un ratito en este video, les mando muchos besitos y nos vemos más tarde en otro video en la noche de belleza, disfruten y aquí voy a empezar a hacer unos bacalaitos a mi estilo, rapidito y si les gusta lo pueden hacer con esta receta aquí tengo dos tazas de agua y tengo dos paquetitos de tuna de esta marca y tengo harina blanca de todos los usos y aquí tengo un sazón que es con limón y pimienta tengo un poquitico de color amarillo para echarle una pizquita para que tenga un colorcito tengo más pimienta para si quieren echarle más pimienta y tengo ajo en polvo pero muy importante que tengo aquí este sazón que ustedes ven aquí que tiene con culantro y achote ustedes van a decir, ¡Egi! ¿Pero qué has hecho tanto adobo? bueno, le voy a echar poquito a poco de todo para que ustedes vean y lo vamos a hacer rapidito así que aquí tengo dos tazas de agua y le voy a ir poniendo la harina ¿Qué cantidad de harina? Poquito a poco miren, les puse todos estos ingredientes porque ustedes saben que a mí me gusta darle varias opciones porque son países diferentes por si no tienen una cosa, tienen la otra ya puse aquí dos tazas de agua y una taza y media de harina blanca de todos los usos yo estoy usando esta harina, tú puedes usar cualquier harina blanca que tengas en la casa ya sea de arroz, ya sea de trigo, la harina de todos los usos ahora a lo que voy a hacer es que le voy a poner estos dos paqueticos de tuna si ustedes no tienen estos paqueticos de tuna, le puedes poner cualquier pescado que tengan en la casa o tal vez cualquier pescadito que hiciste ayer y te quedó, bueno, van a usar tuna o vas a usar cualquier pescado ¿Qué cantidad es? Más o menos una taza de pescado yo voy a usar una taza grande de tuna, así que voy a abrir los dos paqueticos y regresamos ahora ya le agregué los dos paqueticos de tuna y les iba a decir muy importante que si el pescado que ustedes van a usar ya tiene sal, tienen que tener cuidado si le van a poner más sal o algún adobo o sazón que tenga sal, siempre no comer la comida muy saladita así que ahora le voy a poner el sazón Goya que tiene culantro y achote que tiene un colorcito si no tienes este sazón que te voy a enseñar aquí que tiene colorcito, pues entonces lo que lo vas a hacer es que vas a poner un poquitico de estos colorcitos que venden para darle un colorcito a nuestro bacalaito al estilo de la Elgi así que le voy a poner este sobrecito que tiene culantro y achote que le va a dar el colorcito ese amarillito y aquí ya le puse el colorcito de sazón ahora voy a mover todo, aquí está el agua, la harina, la tuna y el sobrecito de sazón con culantro y achote lo voy a mover todito, le voy a poner una pizquita de pimienta que le puse aquí ahora un poquitico solamente y ahora le voy a poner un toquecito de ajo en polvo no le voy a poner a cilantro pero si tienen cilantro y quieren picarle unos pedacitos lo pueden hacer también así que voy a mover todos los ingredientes para empezar a freír mis bacalaitos ahora le puse un poquitico de este sazón italiano para darle ese colorcito verdecito y lo voy a mover bien y ya vamos a freírla les iba a decir muy importante que el saborcito a la sal ustedes van probando y le ponen más o le ponen menos según a ustedes les guste recuerda que habemos personas que nos gusta menos sal o más sal el sazón lo vas a hacer tú a tu gusto así que ya sabes ahora a freír y vamos a ver cómo nos va a quedar esto en un sartén con el aceite bien calientico vamos a empezar a poner nuestros bacalaitos así lo vamos a ir friendo y miren qué rico está quedando esos bacalaitos dios mío uno de los secreticos es que esté el aceite bien caliente para que queden tostaditos también para que queden tostaditos y bien cocinaditos por las dos partes hacerlo finito o sea cuando vayas a echar la masa que has preparado echar que quede finita ay dios mío y no me he podido aguantar y tengo que probarlo porque está delicioso delicioso están estos bacalaitos y así quedaron mis frituritas de tuna que son parecidas a los bacalaitos tú lo puedes hacer como tú quieras y vamos a ver qué dice el machazo y realmente yo no sé si me quedaron tan rico pero frank y yo delicioso ay qué rico miren de vez en cuando tenemos que darnos unos gusticos cuidarnos hacer dieta comer saludable pero también de vez en cuando con nuestra familia darnos unos gusticos así que me voy a acabar de comer estos bacalaitos porque hoy me voy a comer tres tres frituritas estoy confundida entre bacalaitos fritura no sé cómo se llamaría perfectamente pero lo que sé que quedan riquísimas y aquí está frank y que está haciendo la pasta y yo voy a hacer ahora el pescado que voy a empanizar así que les enseño el otro pescado que está en el barbecue y ahí está la pasta del machazo ahí vienen cocinándose rico de verdad verdadita aquí frank y le puso mozarella le puso ricota le puso la salsa ahí está la mano de la sangre italiana miren miren qué rico se ve eso y ahí está frank y mueve que mueve mire con esa mano ahí muévelo y ahora y ahora aquí ya vamos saliendo miren aquí ya llevamos la comida para la mamá de frank y le llevamos ahí un montón de cosas ok frank y dice que tiene calor que se va a quitar el jack ay qué rico yo siento hoy rico porque está fresquito y hola ya terminamos ya terminamos ahora vamos ya ustedes los que me siguen hace tiempo saben que la mamá de frank y vive frente aquí a la casa de nosotros de estat en aisla por eso es que siempre estamos de un lado para lo otro porque ya ustedes saben la familia y aquí ya vamos saliendo y la perrita de la mamá de frank y miren qué bonito se ve para allá ahí está la casa de nosotros hoy los inquilinos arriba están también cocinando se huele rico es una pareja joven muy bonita estamos muy contentos con él ahí está avi la perrita de de la mamá de frank y ahí va frank y un buen hijo por eso lo amo por eso lo quiero porque todo hombre que es buen hijo es buen marido y frank y la verdad que con su mamá es muy muy bueno y pendiente de ella estamos nosotros de aquí para allá pero siempre muy pendiente así que bueno nos vemos al ratito miren el patio de la mamá de frank y qué lindo está un patio súper grande mi gente linda espero que hayan pasado un ratico con nosotros agradable en estos blogs que le hago de vez en cuando para que conozcan más de mi vida y miren qué lindo está el traje de la equi así que les mando muchos besitos gracias por quererme gracias por estar en mi familia gracias por abrirme las puertas de tu hogar y gracias por tantos comentarios tan lindos y llenos de amor y respeto sean felices cuídense dios me los bendiga a todos besitos